Los cuartos de final del campeonato mundial de League of Legends son una historia y ya conocemos a los cuatro semifinalistas. Además, el día de hoy regresa voces de mando con todo lo sucedido y algunas caras nuevas listas para debatir. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la ronda. Esto es el Heraldo. El sábado comenzó con Invictus enfrentando a un Griffin que buscaba sorprender al actual campeón del torneo. Durante los primeros dos juegos, el joven equipo coreano fue agresivo en su etapa temprana, aunque no consiguieron neutralizar a los acarredores de Invictus, en especial a Jackie Love, quien se llevó un cuadra con Cogmao. Griffin no quiso darse por vencido y logró descontar en el juego 3, donde Viper hizo un penta. Lamentablemente para ellos, esto no cambió el curso de la serie, ya que Invictus nuevamente tomaría el control gracias a Rookie Deshaies, dando por terminada las aspiraciones del subcampeón del LCK en el cuarto juego. El mismo sábado tuvimos el duelo entre Fon Plus y Fnatic, donde el popular equipo europeo buscaba continuar con su buena racha de fase de grupos. Fnatic logró generar mucha presión en el juego temprano de esta serie, sin embargo, en el juego medio se vio doblegado en los objetivos y las peleas, donde Dwayne B fue protagonista. Los europeos recurrieron a la vieja confiable de Veigar para Nemesis en el juego 3, con el cual consiguieron una victoria. Infortunadamente, en el juego 4 sus sueños se derrumbaron frente a un Fon Plus muy metódico, quien al final colocó el último clavo sobre la tumba de su rival. Pero el domingo Splice tuvo una dura prueba frente a uno de los grandes favoritos, Skate Telecom. El tercer equipo de Europa no tuvo miedo y buscó siempre pelear de igual a igual. No obstante, el bicampeón del LCK fue claro dominador de la serie, con un clic imparable en la jungla y en el control de objetivos. Splice fue persistente hasta que logró un importante triunfo en el juego 3, aunque Skate Telecom volvió a pisar el acelerador con un imparable empuje dividido de Khan en la última partida, logrando su paz a la semifinal. Finalmente cerramos con otro duelo entre coreanos y europeos. Damwon no quería despedirse tan pronto del Mundial como Griffin, aunque para lograrlo deberían enfrentar al equipo más peligroso de Occidente, Jitu. Desde el principio, el bicampeón de Europa no le dio respiro a su rival. Con un juego temprano muy meticuloso y unas explosivas peleas intermedias, neutralizaron las pretensiones de Damwon para ganar por medio del escalado de sus composiciones. Y es que a pesar de que este último lograría empatar la serie, no sería suficiente para detener al titano europeo. Con esto, solamente Jitu mantiene las ilusiones europeas por una nueva final para su región. Llegamos a esta sección de Voces de Mando y como pueden ver, el día de hoy estoy bastante bien acompañado para hablar un poco de las semifinales y un poco más de lo que ha sucedido en el Mundial. Pero bueno, antes de comenzar con esto, tengo que presentarlos y directamente desde Argentina tengo a Kebo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te ha parecido el Mundial? Bien, la verdad que viene bastante bien, muy interesante. Primero por todas las narrativas que se fueron cumpliendo. Está muy bueno tener semifinales al primero de la LEC, de la LCK, de El Piel y después al campeón defensor que muchos no le tenían confianza en su partido contra Griffin y terminó dando la nota. Y esperemos que nos siga dando notas. Pero bueno, a tu lado también tengo a Faren. Bienvenido, Leraldo Faren. ¿Cómo estás? Muy bien, JJ. Estoy muy contento de estar aquí y muy contento de ver este Mundial que ha sido uno de los más competitivos y de los que más difíciles han sido de predecir, sobre todo en estos cuartos de final. ¿Con qué te quedas hasta el momento? Me quedo con la gran autuación que ha tenido G2. Siempre he sido fan de esta escuadra y estoy seguro que contra Skate iban a tener... El occidente ante todo. Sí, el occidente sobre todo. Yo no sé si Uquir va a coincidir contigo porque tenemos al fan número uno de la LPL. ¿Cómo estás, Uquir? Bien, bien. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Contento con el par de equipos que tenemos LPL? Sí, obviamente este año y el año anterior ha sido para mí IG mi gran eslabón. La verdad que en general China y Corea siempre han sido parte de mí y este Mundial parece ser que Invictus se reencontró. El CK, por su representante que es Skate, trae de vuelta un Faker renacido. Así que la verdad que estoy muy emocionado particularmente por este Mundial. Ya estaremos hablando un poquito más de eso y de esa serie entre los equipos de China. Pero bueno, antes de comenzar, Gonto, ¿cómo estás? Tú ya eres recurrente por acá. Yo creo que la gente ya está aburrida de verme, así que no hace falta que me presente. Perdón por estar acá de nuevo, pero me llamaron, lo lamento. ¿Con qué te quedas tú en el Mundial? ¿Con qué me quedo en el Mundial? Yo creo que Occidente vino con mucha promesa, Team Liquid, G2, Fanatic. Pero al final el único equipo que demostró buen nivel es G2. Así que la pregunta es, ¿Occidente verdaderamente se está volviendo mejor? ¿O es simplemente G2 un equipo que está rompiendo fronteras y los que son buenos son ellos nada más? También de eso ya estaremos hablando un poquito más adelante. Pero bueno, lo que es una realidad es que el día de hoy tenemos cuatro semifinalistas. Tres de Oriente, uno de Occidente, pero comencemos con la primera semifinal. Invictus Gaming en contra de Fon Plus Phoenix. ¿Qué les parece esta serie? ¿Qué podemos esperar de esta serie? A mí principalmente me gusta el choque de estilos que tenemos. Porque vimos a Invictus Gaming que tal vez no tiene el mejor carril inferior de la historia. Jacky Love se equivocó muchísimo en su serie al mejor de cinco en cuartos de final. ¿De Kog'Maw fue bueno? ¿Qué? ¿Perdón? Fue bueno, fue bueno. No, ¿qué? Sacarle el mejor provecho a un Kog'Maw para que la pasiva pueda... El daño verdadero estaba por las nubes ahí. No, creo que Jacky Love no se ha manejado de la mejor forma desde el carril inferior, pero entre Shai y Ruki hacen maravillas por el equipo. Yo tengo una pregunta antes de seguir con eso y ahora que tocas el tema de Jacky Love. Si recordamos, y esto ya lo estábamos hablando hace un rato, si recordamos el año pasado, se criticaba muchísimo de Invictus a Jacky Love y a Ning. Después fueron campeones del mundo y todo mundo los puso en un pedestal. Ahora, de nueva cuenta, tienen problemas y otra vez volteamos a ver a los mismos y quizá por ahí incluiría a Baolan. ¿Qué pasa con este Invictus con el cual, sea como sea, de una u otra forma, siempre termina estando en tela de juicio alguno de sus jugadores? Es que siempre de alguien tiene que ser la culpa. Cualquier equipo tiene un chido espiatorio. Siempre ha pasado que Janko no ha jugado bien, que Miki no ha jugado bien. En SKT antes le echaban la culpa, puede ser al top, que estuvo Duke, que estuvo Huni. Siempre alguien quiere echarle la culpa. Y Jacky Love puede ser que no sea el mejor jugador de su equipo, pero eso no lo hace alguien que esté jugando mal. Creo que el tema está en compararlo, porque creo que tenemos a DeJai, que es una bestia, que creo que para mí es el mejor jugador que tenemos en el Mundial hasta ahora, y Ruki, que también ha estado jugando muy bien. Entonces, digamos, dentro del mismo equipo hay distintos niveles, eso es lo que yo creo. Pero que Jacky Love esté jugando mal, creo que es un poco exagerado. Tal vez no sé qué pensará Mark. Yo no sé por qué para mí Jacky Love fue el mejor jugador de cuartos de final. ¿Te parece? Sí, para mí. Para mí ha sido el mejor jugador de cuartos de final. ¿Por qué? Porque se convirtió en el AD Carry que todos queríamos que sea NG. En NG siempre nos faltó un AD Carry, siempre nos faltó, ¿no? Siempre faltó un AD Carry. Muy fan, ¿no? Muy fan. Muy fan. ¿Qué dijiste, NG? Siempre nos faltó un AD Carry que tenía que acompañar a Ning, que tenía que acompañar a DeJai, que tenía que acompañar a Ruki. Y en este caso, lo fue. Y realmente, estadísticamente hablando, fue el que tuvo lo mejor SS por minuto de todo cuarto de final, el que más daño hizo, de todo cuarto de final. Y realmente, más allá del TP Coma, que igual fue bastante cringe y creo que nos rimos todos. Eso es lo que le faltaba a IG para hacerse más completo y hacerse mucho más estable. Y creo que en este Mundial, a diferencia del Mundial pasado, hay una amenaza más. Y para mí es Shaquille Love. ¿Pero no crees que se necesita una selección que pueda protegerlo demasiado porque el posicionamiento no es tan bueno como el resto de tiradores? Como, por ejemplo, el combo que tiene con DeJai en top, que siempre brilló por eso, porque estaba la intervención de la Kale y siempre se podía meter en medio de todo el equipo enemigo para que se pudiera activar esta habilidad. ¿No crees que tenga que tener a alguno de sus compañeros protegiéndolo de este mal posicionamiento? O sea, yo no creo que sea una meta de hipercarris y aún así él nos trajo un coma. Yo creo que sea una meta que está jugando mucho alrededor de Chaya y Kaisa en general. Y esos son los dos picks de Wally y no se puede jugar a otra cosa. Pero eso no significa que son picks que necesitan de ayuda. O sea, que tienen mucha independencia. Son de los dos ADC que más independencia tienen, creo, a pesar de les real, por así decirlo. Creo que los otros ADC, o sea, de esos ADC están bastante bien. Ahora, no quiero comparar a Shaquille Love con DeJai. Porque cada vez que DeJai se entra al Fobos War o cada vez que está tepeando es como que se escucha una música de voz final. Se viene el final voz de DeJai. Eso es una cosa, ¿sí? No digo que lo estoy comparando con él. Solo digo que Shaquille Love para mí en estos cuartos ha tenido mucho impacto. ¿Coincide, Eskebon? También, digamos, con el tema de DeJai que ustedes están nombrando. Tuvo dos factores importantes. Primero, en el otro lado, tuvo a Sword que no estuvo a la altura del enfrentamiento. Ya en la segunda partida se lo vio muy dubitativo. Y para la última, con el clepto y todo lo demás, no pudo estar a la altura de todo lo que venía haciendo. Y después, pienso yo que todo eso que empezó a hacer bien lo favoreció el equipo. No sé si es tanto un mal posicionamiento, sino en todo caso saber aprovecharse las ventajas que tiene con sus compañeros. Entonces, quizás a veces nosotros pensamos que es un mal posicionamiento, pero atrás hay otra lógica, detrás de la lección de dónde pararse. Yo pregunto del otro lado. ¿Es que Sword no jugó bien o DeJai jugó muy bien? Porque Sword jugó en la etapa de grupos en contra de G2 y jugó en contra de Wunder y G2 estompeó en todas las líneas. Entonces, yo no creo que Sword sea el que ha estado jugando mal. Creo que fácilmente es el peor jugador de Griffin, eso sí lo puedo decir, pero no creo que sea un jugador malo que por eso DeJai brilló. No, no, no. DeJai brilló porque él es una bestia. No fue un jugador malo, pero fue el eslabón débil en todas las partidas. Estamos de acuerdo. O sea, basta con ver el score, ver cómo se posicionó, cómo jugó. No estuvo a la altura del enfrentamiento y eso le hizo cobrar al equipo no pasar a semifinales. Sí, de hecho, permiso, cuando terminaron la partida esa, que hubo una conferencia de prensa después, y se echó la culpa. Sword dijo, perdimos porque la diferencia de skill cap en top era demasiado grande. Y fue súper autocrítico en ese sentido. A ver, estamos hablando mucho de Invictus, si bien Io, que en cuarto de final jugó contra Griffin, pero del otro lado tenemos un Funplus Phoenix que quizás su fase de grupos no fue la mejor, pero lo que hizo en contra de Fnatic realmente es de reconocer. Le pasó literalmente por encima. Fue un camión el que le pasó a Fnatic. ¿Por qué tanto hablar de Invictus y no tanto del campeón de la LPL, que incluido por ahí estuvo Invictus Gaming, que no le pudo ganar? A mí también, yo creo que Funplus Phoenix, yo soy fan de ellos a partir de ahora, me encantó cómo jugaron, era el equipo que menos esperaba, y para mí, hoy por hoy, es el mejor equipo que tenemos en el Mundial, por cómo está jugando. Y también, retomando un poco esto de Invictus Gaming, viendo un poco cómo jugaba el equipo, a mí no se me hacen tan buenos. Obviamente que mecánicamente sí lo son, y ganaron a través de abusar mecánicas en peleas en equipo, y abusar mecánicas en línea. Pero si no, vamos a visión, planeamiento del juego, ellos lo único que hacían era que esperaban que Griffin esté en la delantera, vayan a un Baron, y les ganaban por mecánicas. Y Funplus Phoenix se me hace un equipo que, a través de Tian, que es el jungla, y D&B, son unas mentes brillantes. Más allá de D&B, lo que juegue, el Ryze, el Kale, y Tian, el Puff que tiene en juego temprano, y cómo juega Rol en todo su equipo, eso es lo que hace que brille y después moverse al resto del mapa. Pero hoy por hoy, para mí, vuelvo a repetir, Funplus Phoenix se me hace el mejor equipo que tenemos. Aún así, la única serie que perdió Funplus en toda la segunda mitad de año fue contra Invictus Gaming. Pero salieron campeones y Invictus salió tercero. Me estás hablando entonces que es un... Pará, estamos volviendo a lo que sería 2014. No, yo... Samsung White contra Samsung Blue que solo... No, no, no. Samsung White era el mejor equipo, pero no podía ganarle a Samsung Blue hasta que llegó la semifinal y le pudo ganar. No, yo creo que hay... O sea, el tema de Invictus es que se hace fuerte dependiendo del rival. Y en la LPL hay muchos equipos muy fuertes, y hay equipos que tienen un sistema muy bien desarrollado, ¿sí? Un estilo de juego muy desarrollado. Cada vez que Invictus juega contra Funplus, se llama Invictus Gaming. Cada vez que juega contra Rock Warriors, cada vez que juega contra Billy Billy, cada vez que juega contra esos equipos que son medio... Invictus tiene esos fangames que sacan Nidalee y empiezan a tirar espadones para... Se descontrola. Pero si Funplus, yo... Lo hablaba justamente con JJ. Yo siento que Game Goon creo que ha pasado muy desapercibido y creo que es un buen top laner. La diferencia de los otros top laner es que... O, por ejemplo, DJI. Si lo comparamos con DJI, que es un top laner que va al choque, que saca ventaja y listo. Hay también este estilo de top laner que no aparecen y de repente aparecen como bichichachi, ¿no? Que no están y de repente aparece minuto 30, 25 y hacen algo. A veces, a veces no. Depende. No era el mejor ejemplo. Está bien, está bien. Versus un Game Goon que es un team player, ¿sí? Como lo pudo haber sido Impact en Team Liquid. Y es mucho más consistente y es mucho más inteligente. Y les prometo que si ven los primeros 12 minutos de la serie de Fan Plus van a ver que es muy creativo para desarrollar su ventaja y remitirlo al equipo. Excepto cuando juega contra Rengar. Yendo un poquito atrás y antes de llegar a estos detalles un poco más técnicos, tanto Fan Plus Phoenix como Invictus llegan en su mejor nivel para estas semifinales, Kebo. Viendo un poco lo que vino haciendo Fan Plus Phoenix, yo no puedo decir que llegue en su mejor momento. O sea, sí, tuvo una muy buena partida contra Fanatic que igual estamos hablando de un Fanatic que no le tocó el mejor grupo. Tuvo que pelearla un montón en las últimas fechas. Eso no quiere decir que estaba llegando también en su mejor momento. Y otra vez quedó eliminado a mano en el equipo chino. O sea, es la tercera vez que termina así. Pero sí pienso que Invictus Gaming tiene mucho por demostrar frente a lo que puede hacer Fan Plus Phoenix. Yo les tengo mucha más fe a ellos. Yo creo que ellos sí están en un mejor momento que lo que puede mostrar el otro equipo chino. Sí, de hecho el grupo B de Fan Plus era bastante malo. Antes de seguir con eso, yo sí pondría en tela de juicio y te tengo que cuestionar. Pero es un Fanatic que llega 3-0 en la fase de vuelta de grupos que le ganó a RNG, que le ganó a SKY Telecom. Bueno, Clutch no cuenta, pero a esos dos les termina ganando y son dos equipos que vaya que eran de temer. Son dos equipos que se esperaban que van. Salió de un poco más difícil. O sea, nadie esperaba que salían en el segundo lugar. Eso es obvio. Como venía jugando Fanatic, creo que a más de uno, incluido yo, le daba la impresión que si ese Fanatic iba a jugar como le jugaba SKY Telecom, como le jugaba a RNG, podía pasar mucho más adelante. Podía dar algo totalmente distinto. Me parece que Fon Plus, por el otro lado, nadie esperaba nada de ellos y le pasó por encima. O sea, fue un Fon Plus más parecido al que fue campeón de la LPL. Entonces, por eso también cuestiono. Creo que no podemos demeritar lo que hizo Fanatic y lo que tenía que hacer Fon Plus. No, no, ni hablar. Y mismo te lo digo yo, que por algo tengo una bandita que dice Fanatic. Obvio que lo tengo tatuado en mi corazón. Pero la realidad es que no estuvo a la altura de esa expectativa. Sí, terminó segundo. Y encima venciéndole a SKT y a RNG. Obvio, súper buenísimo lo que hicieron. Ahora, cuando tienen que enfrentarse contra el primero, que viene de ahí, y no se mostró fuerte, no fue un desafío para Fon Plus, ahí sí me parece que contra IG vamos a tener un verdadero desafío entre eso. Pero por ahora, yo no creo que haya sido testeado como sí le pasó a Invictus Gaming, que tuvo un grupo quizás mucho más predispuesto a mostrar lo mejor de sí. Yo ahí sí estaría de acuerdo con esa aclaración, sabiendo que Fanatic como que intentó pisar el acelerador en su serie y no supo cuándo parar. Se estrelló contra una pared y le respondieron demasiado bien los jugadores de Fon Plus Phoenix. Creo que no fue el mejor mundial para Fon Plus. Creo que los mejores de cinco ahora no mostraron mucho y no se ha visto tanto el potencial que puede tener el primer lugar de la LPL para esta partida que va contra Invictus. Y eso es un factor sorpresa que creo que Invictus la va a pagar. Pero, ¿ustedes creen que Invictus Gaming mostró un mejor nivel que Fanatic? Yo creo que individualmente muchos miembros de Invictus demostraron un mejor nivel que Fanatic. Yo creo que Invictus está siendo una mejor versión de la que era el año pasado porque hay a The Carry y creo que Fanatic sigue siendo el mejor de la LPL y eso no hay ninguna duda. Pero a nivel mundial, pero acá en este evento internacional donde Invictus tiene toda la experiencia que viene por detrás, considerando que si bien King Goon juega bien sigue siendo un rookie, creo que tiene bastantes más chances de pasar al final. ¿Crees que Invictus Gaming le va a ganar a Fanatic? Yo lo puse en mi pick en el primero que sale campeón. Lo puse primero campeón a Invictus y después a Invictus. Perfecto, perfecto. Pero entremos un poquito a detalles y llegando con Ukir. ¿Qué fortalezas y qué debilidades hay en cada uno de los carriles inferiores de Fon Plus y de Invictus? ¿En los cinco? No, no, no. De Fon Plus y Invictus. Pero, no, a ver. Creo que la gran debilidad de Fanatic Fon Plus obviamente es una experiencia. Creo que Invictus tiene un buen staff por detrás que lo va a ayudar a desarrollarse a lo que fue un B o cinco. Muy distinto a lo que pasó con Dan Buon que me imagino que ya lo vamos a hablar. Creo que eso es una gran fortaleza por parte de Invictus. Creo que tiene una gran debilidad de Invictus que es Ning. Porque esa es la verdadera razón por la cual... No, no me gusta más Leyan pero Ning tiene... Hay dos versiones. Está Ning y Ning. ¿Qué estás haciendo? Como MLXX y MLXX. Pero es el mismo Ning del año pasado. Sí, exacto. Pero, y aún así... Pero este año hay mejores junglas. Claro. Ning del año pasado era buena jungla. Ahora hay Tian. Tarzan. Tiene rivales. Invictus el año pasado le enseñó a todos los equipos de la LPL por qué había que gankear una lane, por qué había que presionar una lane, por qué había que darle cover a una lane. Este año lo aprendieron todos los equipos y ahora aparece Tian. Y Tian es una debilidad para Invictus. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque tenés a Ning que es un Ning que si tiene que ir al choque va a ir al choque. Creo que una amenaza de Invictus que no lo puede llegar a tener tal vez fan plus son los solo laners claramente. Creo que Rookie es el mejor jugador del mundo. Sí, lo escucharon. Más que The Shai en estos momentos. Sí, creo que el mejor jugador del mundo. Lo ha sido hace tres años pero no lo podía mostrar. ¿Y por qué este mundial se habla más de The Shai que de Rookie? No lo ha tocado Gustav, no lo ha tocado el grupo por muchas cosas. No ha podido ser pero para mí es el mejor mundo y The Shai es probablemente el mejor player mecánico que hemos tenido a nivel de League of Legends en general. ¿Pero por qué entonces Rookie sobre The Shai? Porque creo que es un jugador mucho más completo. Creo que es un campeón que trabaja mucho mejor con su jungla, que trabaja mucho mejor con la bowling, que es claramente shot caller, que hasta creo que hasta le traduce las calls a The Shai. Creo que es mucho más completo y mucho más experimentado. Y ya como para cerrar, creo que una gran oportunidad que tiene Invictus que conoce mucho mucho de fanplas y los tiene sobre una lupa. y así son todas las oportunidades. Sí, están quienes las aprovechan. Exacto. Pero no crees que pueda ser un choque de estilo sabiendo que pueden atacar desde el carril superior los de Invictus y atacar el carril inferior los de los de fanplas Phoenix. O sea, se ha dado mucho ese vertical jungle de que un equipo ataca a bowling. De hecho, Blues en el cuarto se han diviado God creo que cinco o seis veces en 14 partidas. O sea, es como que es muy probable que sea ese vertical. Ahora, ¿en quién vas a confiar más? ¿En WWX? ¿Que si es un jugador experimentado o en The Shai? Pero solo los equipos, no sé, yo me quedo que viendo un poco de las partidas de Invictus Gaming y viendo el ProView, literalmente los primeros 20 minutos de la partida juegan con mapa negro. No se ponen en conjunto a poner visión, no hacen nada. Está en que cada uno The Shai, si ves el ProView de The Shai, él sabe cinco arts cuándo lo van a banquear y cuándo no. Tipo, lo tiene todo en su cabeza. Y así es como juega Invictus, pero eso lo puede aprovechar Fan Plus Phoenix también. Entonces yo creo que esa es la debilidad de que en juego temprano Invictus Gaming no juega como equipo, sino que aprovecha que los jugadores son muy buenos y muy inteligentes y el otro lado Fan Plus mecánicamente sí se me hacen peor, no por mucho obviamente, pero sí un poco peor. La Shai es mejor, Rookie mejor que tú en B, tal vez Ning no, pero ahí está en cada uno. Creo que Invictus Gaming abusa de las mecánicas en peleas en equipo para ganar ahí y Fan Plus Phoenix puede jugar a través de Midjungla y rotar por el mapa. Rapidísimo, fortalezas y debilidades, claves que podríamos ver en este enfrentamiento para saber quién se podría llevar la serie. Yo creería principalmente que la diferencia tendría que venir desde Baolan y desde Crisp. Yo sigo poniendo y yo sigo diciendo que Crisp es un mucho mejor soporte que Baolan. Baolan no ha tenido el mejor de los mundiales hasta ahora. Creo que el carril inferior de Fan Plus Phoenix tiene un potencial muy alto porque siempre está teniendo el apoyo de Duinbi y de Tian. Entonces creería que si van a actuar por el carril inferior los jugadores de Fan Plus Phoenix siempre van a tener la ventaja. Qué bueno. Yo estaba escuchando mucho lo que decía Goncho en el tema de cómo se manejaban ellos con el tema de por ejemplo de que quizás IG no juega a poner muchos wards, no está muy atento a la visión. Sí quizás tienen lo que siempre se dice el game sense de cómo sienten el juego, cómo ven la partida con la experiencia que ellos ya se enfrentaron varias veces. No nos olvidemos de esto. O sea, son dos equipos que juegan en sus ligas constantemente y el hecho de que se puedan enfrentar ahora en un escenario internacional vamos a ver otras cosas. Yo sigo pensando igual que como lo vengo defendiendo de que arrancamos a hablar de esto IG tiene más chances de poder llevarse esto. Va a ser una partida muy complicada donde todos van a apostar por pasar justamente a la final pero creo que IG tiene a favor muchas más cuestiones en cuanto a mecánicas individuales y a juego en equipo que lo que puede mostrar Fan Plus. De este lado, ya me respondiste un poquito pero con nuestro experto de la LPL ¿cómo ves el enfrentamiento entre los tiradores y quizás también entre los soportes? ¿Cuáles serían también las claves para ti y fortalecabilidades? ¿Dónde está la diferencia? Quitándote un poquito la camisa de Invictus ¿Dónde está esa clave para... Ahora tiene tatuadas. Yo no sé quitarte los tatuajes Yo me mandé a pedir. ¿Dónde están las claves para que uno u otro termine ganando? Es que va a caer mucho de lo que decía Gonto tiene mucho que ver con la jungla. Creo que Tian es demasiado bueno sobre donde pone la presión y ¿por qué hablo en términos de tiradores? Porque depende mucho del draft. Si el draft es por un lado o sea, si se va a jugar Kaisa o Chaya solamente se va a jugar para la Golden y si eso pasa va a haber un 3 vs 3 porque no va a estar solamente jugando los 2 vs 2 estándar siempre al choque sino que van a venir los TPs de Jai van a venir los TPs de King Boon van a venir los rounds de Rookie que solamente va a llegar primero que Doinby. Ahí está un poco vaya pero sí es básicamente eso yo creo que Golden se va a definir mucho más por un 3 vs 3 y en ese sentido a mí me da un poco de miedo lo voy a decir me da un poco más de miedo Tian me da mucho de miedo Tian porque es demasiado efectivo y demasiado eficiente para jugar alrededor de las lanes en general no solamente para la Golden en general y Ning tiene esos deslices como los vimos en las partidas en cuartos que le pinta a diviar pero está el jungla ahí pero va a diviar igual pero está ahí no importa él divia y esas son las cosas que puede pasar en bot y si le llegan a dar un triple kill como pasó no me acuerdo quién era la Kaling en esa partida este da igual ah era Showmaker Showmaker si llega a pasar no me cuenta Showmaker con entra LWX y LWX la va a carrear y es así de sencillo vamos a ver pero bueno antes de cerrar este tema y antes de preguntarles sus predicciones sabemos que hay carriles bastante fuertes hay enfrentamientos directos van a ser muy fuertes pero entre todos ellos ¿cuáles destacaríamos? ¿cuál destacaríamos? uno solo uno solo carril superior jungla carril central carril inferior ¿cuál sería? si el enfrentamiento directo ¿cuál? si tuviéramos que escoger solamente uno de esos enfrentamientos ¿cuál sería la seguir? mid carril central Dwayne B en contra de Rumi por encima de Deshae y Gim Gun por encima de Tian en contra de Ning por encima de todo eso mi duda va entre jungla o mid porque voy a decir creo que ese matchup va a ser muy importante porque la presión que hace el duo jungla mid se puede esparcir a todo el mapa que es prácticamente como juega G2 Caps puja a la línea y se mueve entonces la presión que puede hacer Dwayne B en contra de Ruki que es lo que hablaba que tal vez Ruki llegue primero a moverse porque League of Legends es un juego de presión básicamente es como administras tus recursos y el recurso más importante es el que tiene control de mid por eso también la torre más importante es la de mid la que te abre el mapa por eso creo que el enfrentamiento de mid va a ser el más importante y en segundo lugar cerca pondría el de jungla Uki yo voy primero por jungla porque sé sé cómo es este emprendimiento de Ning y Tian sé que sé los estilos de los dos y entiendo que son son como muy motores de los dos equipos y si uno se desenvuelve mal si o sea en general si Ning juega como está acostumbrado está bien Invictus probablemente gane pero si Ning empieza a cometer esos errores o mis plays técnicos mecánicos estratégicos en general desde todo índole que comete esos errores Tian se va a aprovechar y en skill matchup o sea en términos técnicos no hay mucha diferencia entre Ning y Tian Tian es muy muy bueno y le puede llegar a sacar una ventaja a Ning ¿Qué vos? Le prestaría mucha atención a la botlane también que creo que estamos hablando mucho de mid y la jungla pero en bot tenemos mucho para mirar igual en un aspecto personal yo voy a mirar el carril superior porque quiero seguir viéndolo allá enfrentándose y jugando lo bien que viene jugando en este mundial pero yo le prestaría mucha atención también a lo que pueda suceder en el carril inferior con lo que pueda hacer Jackie Love frente a lo que puede ofrecer Fan Plus De tu lado Faren Yo sí creería que bueno para cambiar un poquito las cosas iba a decir jungla pero voy a ver qué es lo que va a pasar en el carril inferior también entre Baolan y entre Crisp creo que van a ser todas las peleas en el juego temprano alrededor de este carril inferior y todo va a girar alrededor de lo que puede hacer Jackie Love y el DWX así que lo que puedan hacer los soportes siempre va a ser muy valioso para ambos equipos creo que son demasiado buenos estos dos jugadores y solamente quiero esperar a ver qué pasa De mi parte y nada más para dar la contra a todos yo si no voy por el carril superior y no solamente por eso pero creo que si la gente me preguntara a quién seguir justamente yo coincido y creo que lo han dicho por acá en el ProView de Shai creo que es el jugador a seguir me parece que es el mejor exponente que tenemos actualmente de League of Legends y si la gente quiere ver espectáculo hay que ver al carril superior de Invictus pero bueno dejando eso de lado predicciones señores Kevo ¿quién gana esta serie? para mí lo gana IG pero se va a ir a 5 partidas 5 partidas 3 a 2 3 a 2 para mí es imposible que no baje de 5 partidas un 3 a 1 ¿tú crees que es imposible? no para nada para nada no ¿también? 3 a 0 no 3 a 2 esto para mí se va a 5 partidas 3 a 2 Faren yo también diría que 3 a 2 pero para Fan Plus Phoenix tú crees en ellos 100% pensé que se iba a tirar para IG como venía hablando lo convencí así se lo hace a todos no te preocupes esa es la clásica de un Faren te hace creer algo y termina yéndose para otra lo estuve convenciendo ahora entiendo por qué me pusieron con Mar que era para ahí de una hay un pan acá de IG y otro no claramente por todo lo dije yo creo que era Fan Plus Fan Plus Phoenix tú dices campeón del mundo Fan Plus Phoenix apá preguntame en una semana ¿sabes? 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 pero me voy a decir hoy por hoy para mí Fan Plus es el mejor equipo del mundo así que hoy por hoy en semifinal no que tal vez en una semana ganan pero jugando mal tal vez en una semana ganan jugando mal y te digo no tal vez en otro equipo está mejor pero yo digo Fan Plus 3 a 1 cuando quieran cuando quieran riesgo no se junten con Gonto no seguro el señor Uki ni te pregunto no no más bien dime cuánto 3 3 3-1 3-1 favor Invictus obvio ¿por qué? porque yo creo que dijo mucho no o sea Nick se va a regalar Nick se va a regalar y va a perder una partida no 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 ah o sea va a trolear no claro obviamente no voy a decir por qué ganó Invictus ya hablé por qué gané Invictus no yo sé Nick va a cometer algunos errores va a regalar una partida a Fan Plus una sola un fangame está dividida está dividida la serie yo me decanto por Invictus también creo que va a ser Invictus el 3-2 yo si me voy a ir 3-2 creo que el hecho de ser campeones del mundo toda la experiencia que tienen cómo han crecido y cómo realmente Nick ha ido de menos a más va a ser un factor muy importante para que junto con Ruki junto con The Shy junto con el mismo Jackie Love terminen llevándose esta serie pero bueno ya hablamos esto que era semifinal del lado de la LPL donde tenemos un representante de esta región en la final pero del otro lado hay una final adelantada para muchos hay un par de equipos históricos que tienen vaya la redundancia historia pendiente del MSI G2 en contra de Skatelecom ¿qué podemos esperar de esta serie? es un rematch interesante súper interesante para mí que viene a mostrar un SKT que viene jugando fantástico con un faker que nos sorprendió un montón y que para mí va a ser la pieza clave en la diferencia de cómo van a jugar frente a lo que puede ofrecer G2 que también viene teniendo muy buenas partidas una muy buena performance por eso quizás este para mí se hace más interesante que el de la LPL porque ya son equipos que solemos ver pelear en el mercado chino pero acá no es una partida que tenés todos los días ya vienen de haber jugado cinco partidas y que la termina ganando G2 pero este SKT no es el mismo desde entonces y has mostrado cosas muy interesantes y muy buenas a nivel equipo no solo faker sino que todos se mostraron bastante fuertes ¿te parece que esa es la gran diferencia entre aquella versión y esta? Sí Faren yo sé que tú tienes muchísimas ganas de hablar de G2 claro que sí es que no solamente es distinto SKT para esta partida también está distinto G2 y si bien no le fue tan bien en las últimas partidas en su grupo pues ahora vienen completamente nuevos le ganaron a Damwon pudieron hacer una gran actuación sobre todo desde el carril inferior me gustó mucho cómo actuó Perks en toda la serie está loco este jugador desde la jungla ha podido hacer mucho mucho de lo que falló Jankos también en la fase de grupos aquí lo está lo está retomando y desde el carril central creo que ahora Caps puede ser un mucho mejor jugador que Faker yo planteo una duda ¿qué? no, no no, no no escuché la última parte claramente hice oído hice oído sordo no vamos a hacer caso a lo que dijo que Caps mejor que Faker le importa le voy a decir lo otro ¿se les hace mejor este G2 G2 en este mundial que el G2 de MSI? porque a mí no a mí el G2 que ganó MSI se me hace mejor que este G2 y por otro lado este SKT se me hace mejor el que perdió en MSI entonces está mi duda de ustedes ¿qué creen? pero ¿estás incluyendo al G2 del segundo día de fase de grupos? G2 del mundial de todo de todo en general o sea el G2 que ganó el MSI se me hace mejor que el G2 que está presentado hoy en el mundial yo creo que para mejores de 5 sí está mejor el G2 este actual este actual ¿por qué? por todo lo que hemos visto hasta ahora dame tres razones Faren por las cuales este G2 es mejor que el MSI Perch está en top level ahora está mucho mejor Perch está jugando muchísimo mejor Miki también lo está acompañando es buena persona sí es buena persona las rotaciones son bastante buenas y depende mucho del equipo de las rotaciones que hace 100% Jankos tiene dos versiones que hemos visto en el mundial lastimosamente una de que controla muy bien la jungla enemiga que puede hacer rotaciones demasiado buenas que se enfoca mucho en poder potenciar un poquito a Perch y otra versión en la que no puede actuar en ningún momento siempre está siendo controlado y no sabe cómo recuperarse de una situación incómoda pero pues estamos viendo mejor mejores no sé si todavía te la compro pero bueno y aparte de esto Caps Caps ahora que no me quieren dejar esta aclaración yo creo que está jugando mejor que Faker está igual en un gran nivel creo que está respondiendo bien pero que de pronto ya está un poquito oxidado no lo sé Uy Gyrton que tú compres creo que Caps ustedes tienen que arrepentir y creo que Caps puede ser un mucho mejor jugador que Faker cuando volteé para rápido cuando volteé a ver a Uy Gyrton vi un Uy Gyrton en 35 estaba así estaba así voy a intentar no hablar del matcha de medio porque si no no me voy a poner muy agresivo creo que en general SKT encontró encontró top line creo que de la LSK nos dejó muy al de Kahn en general y es un Kahn muy pillo que igual ha sacado buenos picks o sea nos trajo una Queen nos trajo una Fiora y está bueno un top line así que quiere buscar la diferencia mecánica me gusta G2 en particular yo tengo como sentimiento encontrado de G2 yo no sé si yo o sea que lo que me pasó con Dan Buan por ejemplo en lo que pasó en los cuartos de final con Dan Buan sentí como que que Dan Buan era un equipo tal vez muy muy desnutrido muy novato muy rookie muy centralizado sobre una sola cabeza que era obviamente Coach Kim y entonces los players eran como que no estaban muy seguros que era lo que había creo que estaba pasando G2 es un equipo que siento que las cinco partes junto al staff entienden que es lo que hay que hacer en el juego y entiende como se tiene que desarrollar un B5 y eso a mí me enseñó me enseñó bastante esa serie en particular porque vi la gran diferencia de tener algo tan centralizado como lo que es Dan Buan versus algo que está claramente consensuado como lo es G2 pero por otro lado SKT SKT para mí lo que pasa con Faker es que Faker no es el carry del equipo en este momento Faker es el habilitador del equipo Faker deja oleado de súbitos para ADBR bot pullega y se mueve a ayudar top entonces Faker no es el carry sino es la mente maestra para hacer que el resto del equipo brille por eso tal vez a los ojos de muchos puede parecer que Faker no esté jugando tan bien pero en lo que ayuda al equipo si está jugando muy bien solo que cambió de rol lo que sí le doy a G2 que es lo que habla un poco Mark que es que entienden cómo jugar el juego y todo el equipo en general son mentes maestras ¿saben? y dentro del mismo juego planean cosas y entienden el juego de una manera distinta que nadie en el mundo no entiende a su manera cuando por ejemplo alguien puede aprovechar que el avance dividido Wonder lo estaba ganando en contra de Nuguri y ¿qué es lo que hacen? en vez de forzar Baron sino que directamente mandan dos personas al carry inferior que casi nadie lo puede creer porque saben que dos versus uno le rompen la base y si el resto del equipo va a ser Baron el resto del equipo lo puede detener de G2 y ellos te ganan el juego ahí y eso casi ningún equipo lo va a hacer porque no se les ocurre creo que G2 tienen eso por lo cual le pueden ganar CKT el tema es que CKT yo creo que es un equipo que se puede adaptar en la serie por eso es que tienen la habilidad de poder ganarle a G2 y cuando a G2 le encuentran la vuelta de cómo ganarle que Griffin lo hizo los estompean pasó lo mismo con Fanatic Fanatic los estompeó dos partidas de su mejor de cinco así que esa es mi duda de G2 pero si les doy que son muy muy inteligentes y saben jugar el juego como nadie otro en el mundo yo quiero agregar igual que en general en Asia no está acostumbrado al BO1 entonces como que es muy cringe para asiáticos jugar en fase de grupo yo quiero agregar solamente ese pequeño plus y aún así creo que es que Telecom estuvo a punto de hacer el 6-0 entonces creo que y tres coreanos salieron primero de grupo si exacto es algo a destacar digo ya hablaremos un poquito de eso en cuanto a los coreanos porque creo que solamente esa región ha tenido dos grandes uno Samsung que ya no existe y el otro es es KT como el resto hemos esperado mucho de ellos y nos han quedado de ver pero bueno hay un tema recurrente que han tocado en este momento en el quiebro andador un poco y es el tema de la faker dependencia que pasa con este SKT que parece que ya no sufre tanto de eso yo no pienso que pase tanto cuando hablábamos de faker dependencia hablábamos mucho de que SKT dependía de lo que haga faker dentro de la partida y yo creo que hoy con todo el crecimiento y la maduración estamos hablando de que perdió una final ha quedado eliminado de entrar al mundial directamente otras veces ha habido un crecimiento personal en el que pienso que hoy pasa más por un factor decisivo de la comunicación y lo que él pueda transmitir a sus compañeros que lo que pueda hacer en la partida entonces yo me quedo con una partida que para mí es muy importante dentro de este nuevo SKT que estamos viendo nuevo que es cuando juegan contra RNG en fase de grupos que si vos te fijás en esa partida SKT tenía todas las de perder por cómo venía escalando y creciendo RNG pero terminan haciendo algo muy inteligente que para mí ocurre a partir de una call y que va de la mano de lo que decía Gonto con la jugada de G2 cuando hacen el teleport a base que primero bueno cae faker con el twisted fate después van cayendo el resto pero no es una jugada común sino que es un aprovechamiento que surge de una comunicación que fue bueno vayamos a hacer esto ya entonces yo creo que esa comunicación esa confianza que él está empezando a dar a sus compañeros hace que todos empiecen a jugar bien y que no sea el factor decisivo sus mecánicas sino que sea la mecánica de todos y la confianza y la comunicación Faren yo creería que le aporta mucha variedad al equipo saber que pueden jugar alrededor de Teddy saber que pueden jugar alrededor de Clive y de Khan les da mucha variedad estratégica y tener una selección diferente de campeones desde el carril central para actuar en otras líneas y que pueda de pronto compararse un poco a lo que ha hecho Europa anteriormente o China justo en este momento le da muchas muchas oportunidades a los jugadores de SKT para poder sorprender con tu gear ¿qué piensan de eso? yo creo que es esto que decía que Faker no brilla por su mecánica sino que brilla por su inteligencia en este momento la jugada del backdoor la que le da Faker si uno escucha el micrófono abierto Faker dice che ¿qué les parece si te pillamos top? ¿ustedes creen que podemos terminar y el resto frena el resto de los integrantes del equipo rival? y dice y aparte entre todos porque esto es lo que tiene SKT no es una sola voz de mando sino que es una democracia que todos se ponen en conjunto porque todos los jugadores son muy inteligentes dicen si podemos hacerlo vayan te peguen ustedes yo me encargo de frenar las vueltas a base y terminamos la partida SKT es un equipo muy inteligente al igual que EG2 por esto digo que son dos maneras distintas de ver el juego pero cada uno tiene la suya propia y son muy buenas las dos maneras de ver el juego por eso creo que va a ser un choque no tanto de mecánicas como puede ser la liga china que así juegan no digo que son mecánicamente malos para nada son muy buenos sino que ganan a través de otra manera y eso es lo que tiene SKT juegan a través de inteligencia preparan muy bien el draft sabían que la debilidad que tiene Splice en juego temprano es que Visi Chachi juega dos campeones nada más entonces preparó jugar Fiora preparó jugar Lucian preparó jugar Queen y esto ¿por qué puede hacerlo? porque ahora está Khan en carril superior no es otro top laner que tiene debilidades también puede jugar alrededor de Teddy puede jugar Kale puede jugar Magos puede jugar tiradores y tenemos a Klyde en la jungla que es alguien muy pero muy inteligente podríamos decir que era una de las mejores junglas que teníamos en el torneo tal vez ahora está peleando junto a Tian lo que sería ese rol así que SKT en conjunto son personas muy pero muy inteligentes que tienen una manera de ver el juego que es muy buena y a partir de la democracia que tienen porque todos los miembros del equipo son muy pensantes pueden cerrar las partidas eso es lo que creo que es SKT ahora ok creo que SKT en general ha tenido una evolución demasiado importante en lo que fue esta segunda mitad de año especialmente especialmente cuando hizo el Gauntlet Run el Miracle Run que los llevó a salir a salir campeones en general siento que o sea Khan dejó de ser casi un peso muerto porque realísticamente era como un peso muerto y Faker tuvo que carrear por los dos tuvo que carrear por ambos y Teddy sigue probablemente sea micromecánicamente hablando de lo mejor cadena de carrear y se puede apoyar sobre él y también se puede apoyar con tal vez uno de los mejores junglas del mundo o el mejor jungla del mundo discutiblemente que es Clint pero no sé siento que Faker ha podido adaptarse a este nuevo grupo a este nuevo grupo de trabajo que se presenta en este mundial y es un SKT más maduro sí totalmente y de hecho nos queda claro después de las declaraciones que hacía Faker que él iba a entregar lo máximo hacia los fans y creo que nos ha quedado claro que Faker está ahí y está liderando a un grupo nuevo con el cual quiere mostrar que también puede ser campeón y no solamente de su etapa que tuvo con Benji con el que consiguió los tres campeonatos del mundo pero bueno hablando también un poquito de G2 ya hablamos un poquito de todo este tema alrededor de ellos pero ¿es G2 el único equipo que le pueda hacer frente a los equipos de Oriente por lo menos de Occidente? Yo creo que sí yo creo que parte de lo que caíamos en lo que fue el MSI es que creer que Occidente había recuperado nivel no recuperado que había ganado nivel para poder enfrentarle a Oriente y yo creo que no era así yo creo que era G2 el equipo que ganó nivel porque son cinco jugadores que se llevan muy bien dentro y fuera de lo que sería la grieta en los cuales los cinco tienen la misma mirada de cómo se tiene que jugar el juego y eso es lo que los hace tan buenos como equipo pero si nos vamos al resto de Occidente no creo que todavía tengan el nivel para enfrentarse en contra de Corea o en contra de China G2 como dije es esta visión que tiene en el juego que los cinco tienen la misma es lo que les hace ganar y por esto creo que es que G2 se acercó a Oriente y no que Occidente por completo se acercó al resto de los equipos Sí yo creo lo mismo pero más que nada por ahí tal vez que ha sido muy ciclotímico Oriente creo que ha tenido algunos slums bastante bajos MSI también o sea el mismo IG contra Team Liquid en lo que fue MSI igual fue bastante difícil se planteó muy fuerte Team Liquid como rival pero también Invictus se planteó muy débil entonces es como que siento que Oriente en la primera mitad de año como que tuvo como un bajón y ahora vuelve a resurgir para la segunda mitad de año y creo que viene muy de la mano con esto de que Oriente tiene que ganar el mundial porque es así y entonces o sea como que eso está dentro de la cultura de Corea y China y creo que MSI es como que sí si lo quieren ganar o lo podemos ganar buenísimo lo importante es representarnos y representarnos de nuestra región pero el mundial hay que ganarlo y lo tiene que ganar China o LPL está claro China o LPL China o LPL la copa se queda en casa pero bueno de este lado ¿qué piensas tú? yo pienso que G2 tiene algo muy interesante que es esta locura de agarrar bueno vamos a hacer cosas que no se suelen hacer en el juego en vez de priorizar un objetivo dentro de la jungla vayamos a buscar otros objetivos que quizás el contrincante no lo va a pensar pero ahí es donde yo pienso que sí vamos a tener un SKT que va a estar más atento a eso quizás a la primera se coma Malveig de G2 y pueda perder una partida por esa picardía que tiene el equipo europeo pero pienso que tiene muchas más chances de acostumbrarse a ese estilo de juego y de ahí va a terminar ganando quizás va a aprender va a entender y deducir el juego de G2 y quizás G2 termine cayendo preso de su trampa una vez que terminen de leer su juego entonces depende del planteamiento que haga G2 y de su fortaleza mental al entrar a la grieta es si vamos a tener una serie que termina en un 3-2 que va a ser un 3-2 más apasionante que quizás lo que veamos del lado chino o un 3-1 yo no pienso que vayan a terminar estompeados como si les pasó en fase de grupos con algunos equipos pero pienso que si no son lo suficientemente fuertes mentalmente para entender como SKT los va a exigir ahí van a tener una muy mala pasada paren yo creería yo creería que no solamente son locos dentro del juego sino en la fase de selección y bloqueos pueden flexear lo que quieran donde quieran y pueden actuar muy bien con esto frente a SKT pero ya quitándome la camiseta de Europa que no siempre funciona por cierto porque con eso Oriana no les fue tan bien claro por eso por eso flexero y divertido pero tienes que tener en cuenta que hay que saber contra quien estás jugando eso es verdad pero quitándome la camiseta de Europa creo que entre China y entre Corea tienen un potencial muy grande de poderse llevar el mundial ahora G2 creo que son los únicos que lo pueden hacer Fanatic tiene mucho potencial de llegar a ese punto también pero pero RIM pero ya no pueden paren ya será suerte para el próximo año si pero es que fue muy desafortunado ese accidente porque tenían un plan y como que no evolucionaron dentro de la misma partida apretaron el acelerador y se les fue todo ya déjalo ir Faren ya déjalo ir estamos hablando de G2 estamos hablando de G2 estoy seguro que G2 va a poder darnos un buen espectáculo vengar a Fanatic puede vengar a Fanatic estoy estoy pero tiene que ser a la final tiene que ser a la final pero creería creería primero que G2 tiene que trabajar ciertas cosillas sobre todo desde la presencia de Jankos en la jungla y desde cómo se puede salvar un poquito de ser leído por Clip misma pregunta de la serie pasada si hubiera un carril un solo carril que debiéramos seguir cuál sería esta serie Kevo yo seguiría mucho el Midlane creo que va a ofrecer un montón de cosas interesantes desde el punto de vista de la comunicación que puede ofrecerle Faker junto también con con Clip que bueno estamos hablando de la jungla pero también quiero ver qué hace Caps frente a Faker porque estábamos hablando de es o Claps o es una basura y esperemos poder verlo en su mejor forma primero por el bien del espectáculo y después por el bien de G2 yo creo que le haría muy bien a Occidente y primero que sería una revancha para él volver a llegar a esta final y poder llevársela contra el equipo chino que le toque pero para mí ese va a ser un matchup muy interesante de seguir y que puede terminar un poco el rumbo que van a tomar las partidas para mí yo creo que una de las tareas más importantes que va a necesitar hacer G2 es atacar el carril superior entonces me voy a enfocar en qué es lo que va a pasar en Khan contra Wonder creo que Wonder tuvo una muy buena serie en contra de Damwon creo que puede tener campeones que puedan aguantar un poquito a Khan mientras se puede enfocar todas las cuadras de G2 en darle un poquito de importancia a lo que está haciendo Perks en este mundo de este lado Bonto yo voy a carril inferior creo que lo más importante de esta serie la dupla o tirador sí la dupla porque obviamente Perks va a depender mucho de Mickey él puede ser un jugador increíble solo pero de todas maneras va a depender el soporte pero para agregar de todas maneras a esta serie a diferencia de la otra creo que es difícil entrarse en una línea porque los otros tal vez dependían en que DeJait estompeen en línea que Rookie es muy bueno mecánicamente acá los dos equipos son muy buenos mecánicamente es un poco más abajo que Rookie y DeJait pero ganan a través de juego en equipo locuras que puedan presentar o estilos de juego entonces es difícil entrarse en una línea creo que si una línea le va mal otro le puede ir bien que es lo típico de G2 si a Yanko le va mal esa partida la puede cargar Caps si Caps le va en una partida aparece Perks así que es difícil centrarse en una pero yo de todas maneras creo que el carril inferior va a ser muy importante porque si se fijan la única partida que no le fue tan bien a G2 fue cuando Perks no tuvo buen rendimiento así que ahí donde me centraría y por otro lado Teddy sería el carry más importante que tiene en este momento de SKT porque Faker como decíamos no lo está haciendo no porque no puede sino porque el rol es el del habilitador del equipo en estos momentos y creo que lo necesitan a Teddy también para que pueda contrarrestar a Perks Yo creo que va a depender mucho de lo que va a ser la adaptación de los equipos y no tanto alrededor de cada línea creo que son dos staff que trabajan muy en consenso con los jugadores lo que significa que los jugadores van a ser muy transparentes en su estilo de juego y cada cosa que pase en los primeros 10 minutos en los siguientes 20 y como se cierra la partida se va a ir desarrollando partida a partida en cuanto a decisiones grupales sobre si poner mucha presión en bot, sobre si jugar mucho alrededor de Perks sobre si tal vez no sé Khan saca un comfort pick o saca una queen o saca algo raro entonces esas pequeñas visiones que se van a ir tomando que es casi un piedra o pelo tijera que se va a terminar dando entre las dos escuadras va a ser mucho más importante y relevante en este VO5 a diferencia de los chinos que va a ser por ahí mucho más caótico y por ahí tal vez casual sobre el tema de los passing de los jungles Para mí sinceramente creo que yo me quedo con el carril central creo que Faker en contra de Caps es la línea a seguir hay que ver a la leyenda que es Faker al jugador histórico que tenemos de League of Legends en contra quizá uno que quiere buscar su propia historia que quiere convertirse en ese mejor del mundo todavía no lo es fan lo siento pero todavía le falta pero creo que poderle ganar a Faker puede ser un gran paso y veremos pues si como dicen se puede convertir en campeón del mundo más adelante pero bueno antes de eso hay que dar las predicciones así que ¿cómo queda? ¿cómo queda esta serie de Skatelecom en contra de G2? creo que se nota que yo dije que me parece mejor SKT voy SKT 3-2 ya hablamos mucho de esto se me hacen los dos equipos muy buenos los dos equipos muy inteligentes pero SKT un poco mejor y creo que estamos ante la posibilidad de tener una de las mejores series de la historia a lo que fue SKT en contra de Rocks Tigers que todos recordamos esa selección de Mi Fortune rara que terminó sorprendiendo entonces SKT sí tuvo que adaptar porque diciendo no puedo jugar Zaira porque me sacan MF pero tampoco puedo jugar MF porque no sé jugarla entonces creo que esta semifinal va a estar a la altura de SKT en contra de Rocks Tigers estoy muy hypeado así que espero que no decepcionen sí yo estoy igual que Bontos pero no podría no podría darle la derecha a decir que este equipo ganó 3-1 o 3-2 creo que o sea mi piquen lo puse a SKT que SKT llegaba a la final pero pero ahora y perdía contra Invictus y obviamente perdía contra Invictus pero no sé qué va a pasar si si va a ganar SKT o G2 hoy por hoy a cómo está la situación pero sí va a ser probablemente una de las mejores series que habíamos visto mucho tiempo y eso la verdad me tiene bastante emocionado pero si tengo que decir ya mismo un número supongo que 3-1 SKT solo porque porque nada hay que dar la contraria sí porque piquen nomás supongo pero va a estar muy parejo va a ser muy entretenida esta serie tú la BMI quisiste far en 3-2 para G2 pero por qué porque creo que los jugadores de G2 se pueden adaptar muy fácilmente creo que varían mucho en sus elecciones y en las decisiones que toman en cada partida igual yo puse en el pick-em que ganaba SKT está roblando entonces haz lo que yo digo más no lo que yo hago está literalmente y encima nos traeamos está cuarto en el pick-em de celebridades estoy poniendo en riesgo mi pick-em ahora para que gane G2 porque creo que pueden ser un mejor equipo que SKT si algo hemos aprendido el día de hoy es que no le hagan caso a Faren en nada un paquete un paquete un paquete listo y lo hagan para ti ¿cómo queda esta serie? es muy difícil pensarlo sinceramente por lo que aporta cada uno de los equipos y mismo nosotros hablamos de diferentes líneas pero pienso que tanto lo que decían Gonto como Uke es muy importante quizás pasa más por las peleas en equipo que por lo que puede ofrecer cada carril pero yo pienso a ver por un lado al estar del lado occidente quiero que pase G2 quiero que sea la campeón G2 me encantaría pero si tengo que hablar por la historia y por la mística porque recordemos que esto es un deporte y en los deportes existe la mística la estirpe de campeón a pesar que parezca humo de lo que estamos hablando pero yo pienso que SKT tiene mucho para probar y poder sacarse la espina de haber perdido contra un equipo chino en la final yo pienso que tiene que ir con esa mentalidad para mí se lleva la partida 3 a 2 y se hace bien las cosas pero eso lo tenemos que hablar en otra semana lo tenemos como campeón yo coincido contigo creo que 3 a 2 para SKT creo que más allá que todos los equipos tienen mucha hambre de ganar el hambre de este campeón por todo lo que ha pasado por la vergüenza que pasó en el MSI después de haber sido barrido por Invictus Gaming en esa partida creo que hay muchísimo que ha ganado este SKT y lo va a llevar a ganar esto y estar en la final y veremos cómo les va pero bueno entonces no dirían que el que gane esta serie gana el mundial no no te parece bueno si no contigo no te pregunto yo dije a mí a mí para mí no 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 porque el otro lado va a haber un matchup muy interesante si me decís que vamos a tener un equipo que gana y es medio pelo frente al que está del otro lado ahí sí te lo podría decir pero para mí no veremos veremos qué es lo que sucede ya creo que esa es otra otra historia pero bueno les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy vamos a ver qué es lo que sucede en estas semifinales vamos a ver quiénes van a ser nuestros finalistas cuáles van a ser nuestros dos finalistas que van a París pero bueno esto fue Voces de Mando espero que les gustara señoras y señores esto fue el Heraldo no olviden seguirnos en nuestras redes y canales oficiales yo soy JJX nos vemos en semifinales el día de hoy regresa Voces de Mando con todo lo sucedido y algunas caras nuevas listas para debatir estoy acompañado por cuatro excelentes panelistas no sé a tu lado también no puedo dejar de no te rías no te rías no te rías no te rías pero no te rías